Hola, buenos días, soy Carmen Saint-Omer y esto es Life Motivation Live. Sí, sé vídeos para aquellos que me siguen en Miss Manga y Kotlin que ahora pasa a llamarse Life Motivation Live. ¿Por qué? Porque quería que tuviera un nombre muy específico que realmente dejara muy claro lo que yo hago, que es motivar a las personas en directo. Es la motivación de la vida en directo, diariamente, para que tú te sientas motivada. He dicho dos, tres, porque me pareció que era mucho más internacional el nombre y que realmente era importante que tuviera un nombre muy específico que no se confundiera con Miss Manga porque también tuvo lo que es una firma de bolsos y tuvo una página dedicada a lo que es al mundo de la belleza. ¿De acuerdo? Y eso, por eso quería cambiar de nombre y creo que ha sido muy acertado. Me costó mucho, tuve que pensar mucho para salir a esa conclusión de que me gustaba mucho la motivación de la vida en directo, ¿vale? Que es lo que yo hago. Este vídeo aparte también es para deciros, por favor, que ya podéis descargar en Google Play y en Amazon mi libro de automatización, mi diario de autoreflexión, Libera tu mente, en inglés, Free your mind, que os va a encantar, que es un libro que os va a ayudar a empoderaros y daros las herramientas para que podáis conseguir esos sueños. Y deciros que también a la que yo me motivo, que la página va a seguir en WhatsApp, también me ayudáis vosotros a motivarme, ¿vale? Me hago un cuto coaxi que también lo necesito. Y qué más quería deciros, señor, gané un premio que yo creo que este vídeo ya tendrá, un premio aquí en Malabo, en Guinea Ecuatorial, que es el premio especial de Raquel Inlove, de Letras Femeninas, ¿vale? Y cuando ya me den el libro ya lo sacaré para que veáis mi relato, que es un balcón en embajadores, que os lo subiré para que podíais leerlo porque es un relato muy bonito y muy entrañable, sobre todo para las mujeres, ¿vale? Y nada más. Y, ah, sí, por favor, Amazon también, que ya está mi libro, mi thriller, mi primer thriller. Estoy súper contenta de Carter, es la inspectora Carter, Un verano de sudar y muerte, que es las aventuras de una inspectora británica en Madrid en persecución de una asesina en serie. ¡Guau! Todas esas emociones por las que hay en Madrid, ¿vale? Así que disfrutar de él. Si habéis puesto en color mis libros en Amazon y en Google Play y en Google Red, ¿vale? Ahí están todos mis libros. De descargarlo y disfrutar de todos mis libros, ¿vale? Un besito y nada, los quiero y nos vemos en el próximo vídeo.